El Senado de Estados Unidos publica aterrador informe sobre torturas de la CIA. Informe asegura que la CIA mantuvo al tanto de todas sus acciones al presidente Bush. Más de 2 millones de afectados por Tifón. Abaten a hombre tras ataque a Sinagoga de Nueva York. Fiscalía exculpa a Infanta Cristina en España. España prohíbe servicio de Uber. Warren Buffett le arrebata el título de segundo hombre más rico del mundo a Carlos Slim. Buenas tardes, bienvenidos a CMI Mundo. Soy Santiago López. Vamos a comenzar esta emisión en los Estados Unidos. El Senado de ese país hizo público un estremecedor informe que revela la brutalidad del sistema de detención e interrogatorios desarrollado por la agencia de inteligencia CIA tras los ataques del 11 de septiembre del 2001. El informe desarrollado por la Comisión de Inteligencia del Senado expone el uso de controvertidas técnicas de interrogación a sospechosos y miembros de Al Qaeda retenidos en instalaciones secretas de Europa y Asia durante los ocho años. siguientes a los atentados del 11 de septiembre contra el World Trade Center y el Pentágono. El resumen que expone las 20 más importantes conclusiones del estudio destaca que las técnicas empleadas por la CIA fueron profundamente ineficientes y defectuosas, por lo que no consiguieron la cooperación de los detenidos. La Comisión de Inteligencia indicó que la CIA actuó de forma mucho más brutal de lo que se informó en un principio e inició el programa de detención e interrogación sin estar preparada y sin tener la autorización del Departamento de Justicia ni de los altos mandos del Pentágono. El programa de detención e interrogación de la CIA fue autorizado secretamente por el gobierno del presidente George W. Bush en 2002 y terminó en 2009 cuando el presidente Barack Obama llegó al poder. Entre las torturas encontradas por el Senado están la alimentación e hidratación rectal sin prescripción médica, baños de hielo, puñetazos, sometimiento a posiciones incómodas y dolorosas durante largos periodos y privación del sueño. Ante estas revelaciones, la organización Human Rights Watch ha pedido que los funcionarios estadounidenses que autorizaron el uso de la tortura sean enjuiciados. El informe señala que el presidente Bush siempre estuvo al tanto de lo que ocurría. El informe que contiene duras revelaciones sobre el programa secreto que puso en marcha el gobierno del presidente George Bush entre 2001 y 2009 para interrogar a las personas relacionadas con el terrorismo ha suscitado múltiples críticas, entre ellas la de Human Rights Watch. El senador republicano John McCain, que fue torturado como prisionero de guerra en Vietnam, ha señalado que dicho programa de la CIA mancha el honor estadounidense. Pero hay quienes defienden estos polémicos métodos. Esto nos ayudó a transformar la colección y análisis contra las capacidades y las intenciones de una organización muy peligrosa. Y descubrimos técnicas, tácticas y procedimientos del cuerpo del al-Qaeda que probablemente nunca hubiéramos llegado sin interrogación. Debido a este reporte, Estados Unidos puso en alerta a sus embajadas e instalaciones militares en todo el mundo por temor a alguna retaliación. Y seguimos en Estados Unidos. La policía de Nueva York abatió a un hombre que atacó a un estudiante israelí dentro de una sinagoga en el condado de Brooklyn. El atacante fue identificado como Kelvin Peters. Es un hombre de 49 años que entró en el lugar con un cuchillo e hirió a un joven israelí de tan solo 22 años. Peters había intentado ingresar a esa sinagoga el lunes pasado en la tarde con la intención de rezar, pero su ingreso no le fue permitido porque no era judío. La víctima del ataque se encuentra estable en un hospital de ese condado de los Estados Unidos. Tras su paso por Filipinas, el supertifón Agupit dejó un desolador panorama. Aunque todavía se presentan precipitaciones menores, miles de personas intentan rescatar sus pertenencias en medio de los escombros. Los organismos de socorro confirmaron hasta el momento la muerte de al menos 28 personas. Las principales ciudades del país, incluida Manila, la capital, sufrieron graves destrozos después del paso de supertifón que registró ráfagas de viento que alcanzaron los 280 kilómetros por hora y que produjo además incesantes lluvias que bloquearon principales vías. Las autoridades señalaron que a pesar de que Agupit se ha convertido en tormenta tropical y poco a poco se aleja del archipiélago, un total de dos millones de personas han sido afectadas por los deslizamientos, inundaciones y fuertes vientos. Al igual señalaron que más de un millón y medio de personas fueron evacuadas de las zonas más afectadas y que luego del paso del supertifón, un total de 13.000 hogares quedaron seriamente afectados y otros 22.000 registraron daños menores. La población aún se encuentra atemorizada por el oleaje que se presenta, los cortes indefinidos de electricidad y la escasez de alimentos que ya se presenta. Según informan, el desastre es dramático. Las escuelas y oficinas públicas en casi todo el país aún se encuentran cerradas, mientras que los organismos nacionales de atención de desastres se encuentran desplegados en las zonas más golpeadas por el fenómeno climático para intentar rehabilitar principales vías y hogares debido a los deslizamientos que aún se presentan. La UNICEF declaró 2014 como el año más devastador para la infancia en el mundo. La tortura y la explotación infantil son los flagelos que más golpean a la infancia, según el Organismo de las Naciones Unidas. Unicef señala que en el mundo al menos 230 millones de niños viven inmersos en el conflicto, lo cual genera desplazamiento, violencia y hambre. El organismo de Naciones Unidas asegura que decenas de miles de menores han sido reclutados para la guerra y obligados a cambiar su credo y su identidad, principalmente en Sudán, la República Centroafricana, Irak y Siria, que además son catalogados como los países motores de explotación y violación de los derechos de la niñez en el mundo. La Fiscalía Española pidió que se exculpe a la infanta Cristina, hermana del rey Felipe VI, por inexistencia de indicios de criminalidad en el caso que la involucra a ella y a su esposo en el desvío de recursos públicos. La hermana del rey deberá pagar una fianza cercana a los 600 mil euros, cifra que corresponde al monto que aparentemente habría sido desviado por medio de una empresa fachada sin ánimo de lucro para realizar pagos personales y evadir impuestos. El ente judicial pidió además que la infanta sirva como testigo dentro del caso y señaló que su esposo, Iñaki Urdangarín, podría afrontar una pena de hasta 19 años y medio de prisión y pagar una multa de 3,5 millones de euros como responsabilidad en ese descalabro fiscal que puso en jaque la imagen de la monarquía en España. Hace una pausa en CMI Mundo Rusia reactivó el envío de gas hacia Ucrania. Moscú había cortado el suministro del gas el pasado mes de junio, acusando a Kiev de falta de pago. Por ello, el gobierno de Ucrania transpirió a principios de diciembre a la empresa rusa Gazprom 378 millones de dólares como pago por adelantado por el suministro actual, pues el país se enfrenta a un duro invierno. Entre tanto, en las últimas horas empezó a regir un nuevo cese al fuego en el este de Ucrania, pactado entre el ejército y los separatistas pro-rusos. Muy bien, y seguimos. En Europa, en España se ordenó el cese de actividad de la aplicación de taxis Uber en todo el país. La decisión fue emitida por un juez, quien considera que los conductores de la empresa carecen de autorización administrativa y su actividad genera competencia desleal. La solicitud había sido hecha por la Asociación Madrileña de Taxis, que argumentaba que Uber les estaba generando grandes pérdidas económicas. Esta decisión llega cuando la aplicación también ya fue prohibida en países como India y Tailandia, en el sudeste asiático. El empresario estadounidense Warren Buffett le arrebató el puesto como segundo hombre más rico del planeta después de Bill Gates al mexicano Carlos Slim, según la agencia Bloomberg. El mexicano Carlos Slim ha bajado del segundo al tercer puesto de los más ricos del mundo tras ser desplazado por el estadounidense Warren Buffett. El ranking de millonarios lo encabeza el fundador de Microsoft, Bill Gates, con una fortuna de 86.500 millones de dólares. Las acciones de la empresa de Buffett Berkshire Hathaway crecieron un 27% este año, elevando la fortuna de Buffett a 73.700 millones de dólares, 300 millones más que la del mexicano propietario de la gigante de telecomunicaciones América Móvil, Carlos Slim, que se sitúa en 73.400 millones de dólares. La agencia de información financiera Bloomberg News y autora del ranking recomienda que Slim diversifique buena parte de las acciones de América Móvil para reducir su participación en el mercado de telecomunicaciones a menos del 50% y evitar sanciones de las autoridades mexicanas. Forbes también sitúa en tercer lugar a Slim después de Bill Gates y Buffett. Es todo por ahora en las noticias de CMI Mundo. Quédense en el Canal 1 con el profe Magnoli y la gente pelota. Ya a las 7 de la noche los espero con otra emisión del noticiero CMI con Claudia Palacios. Ya nos vemos en unos minutos. Gracias por acompañarnos.